Revisión técnica reglamentaria, ¿sabes qué implica este procedimiento? Pensando en la seguridad de nuestros clientes, el Gobierno Nacional, a través de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, reglamentó las revisiones obligatorias a las redes de gas natural, con el fin de verificar su correcto funcionamiento. Es por ello que contamos con personal capacitado, asimismo herramienta especializada para tal fin, cada cinco años. El proceso de la revisión consiste en que se verifica la hermeticidad de la instalación, las condiciones de ventilación donde están instalados los gasodomésticos, la evacuación de los productos de la combustión y se cierran puertas y ventanas para hacer una prueba de análisis de monóxido de carbono con los equipos al 100% de su potencia. Si quieres saber cuándo es tu revisión periódica, digas, manda cuatro cartas. La primera se manda a los 55 meses. La segunda se manda indicando la fecha en la que se acercará el técnico a realizar la revisión. Si no es posible realizarla en esa segunda instancia, se manda otra carta, que es la tercera carta, indicando una fecha de revisión. Y si finalmente no es posible hacer la revisión, la cuarta carta será indicando la suspensión de servicio. Adicional, en nuestro canal de YouTube podrás conocer a detalle cómo es el proceso de la revisión técnica reglamentaria con el nombre correspondiente que acabamos de indicar. Por tu seguridad, agenda los servicios de tus gasodomésticos y redes de gas natural con técnicos expertos EFIGAS. Comunícate a nuestra línea de atención 018-966-344 o en caso de una emergencia 164. EFIGAS, ahí, siempre.